Aquí nos encontramos amigos de nuestro canal histórico disfrutando de un día maravilloso en Reñaca y es por eso que hay mucha gente que ha salido a pasear, a disfrutar en familia, como usted. ¿Qué es de dónde? Santiago. ¿Su nombre? María Soledad. ¿María Soledad y su hija? Mi sobrina. ¿Su sobrina? María José. María José y María Soledad. Yo sé que además de disfrutar mucho de nuestro querido Viña del Mar, también disfrutan mucho del festival. Total. Cuénteme, ¿quién es el artista o cuál es el artista que más le ha gustado de nuestro festival? Luis Miguel. Luis Miguel, ¿a quién no? El Sol de América. La Barca. ¿Cuál es la canción que más luca? La Barca. Sí. ¿Quiere que vuelva Luis Miguel? Sí. Y ahora sí, que venga Luis Miguel. ¡Que vuelva Luis Miguel! Ahora sí, entonces dejamos La Barca de Luis Miguel para usted. Dicen que la distancia es el artista. Y ahora sí, entonces dejamos el artista. Hoy andaste de mí, los sufríentos, en la primera noche que acabé Hoy mi playa se ha visto en amargura, porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura, vida que no naufraguen tu vivir Cuando la lucha del sol se está apagando, tú y te sentas cansada de pagar Piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar ¡Dice! Suscriste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad En el que yo soñé, soltaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé. Hoy me pegué ese triste de amargura, porque tu barca tiene que partir, a tus anotas mares de locura, vida que no lo peguen en tu vivir. Con la luz del sol se está apagando, y te sientas cansado de vaga, hasta que yo voy y te estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. ¡Gracias!